Mi querida gente mórbida, es un placer poder saludarles mi querido Huachafita, tremendo placer verte. Ahí está, nuestro saludo olímpico mi querido Huachafita, transmitiendo desde los estudios centrales de Vamos Deportes. Y estás muy contento porque Usain Bolt ganó medalla de oro en los 100 metros libres, ya tricampeón olímpico. Y también estás contento por Michael Fentz, ¿verdad mi querido Huachafa? Así es, pero por Brasil también estás contento, ¿no? Aunque sea una medalla de oro, pero ahí la tienen bien segura. Y bueno señores, nosotros le traemos los 5 mejores goles de la Noca American Soccer League en su semana número 7. Y nos vamos señores con este tremendo golazo de Matthew Fondi, aquí el cabezazo y tremendo gol que estaba marcando el jugador de Carolina. Espérame mi querido Huachafa, se te cayó, otra vez se te cayó el plumón, ahí está mi querido Huachafita. No, ya, a ver tu calificación por favor, ahorita no la das, vámonos con la número 4. Porque aquí Omar Bravo, el mexicano, aquí estaba metiendo tremendo golazo, iba a venir el servicio, la controlaba de pierna izquierda y de remataba de derecha. Este es 8 para el gol número 5 y para el de Omar Bravo, ¿cuánto le vas a dar? A ver rápido, apúrale mi querido Huachafa, 8.1 para el de Omar Bravo. Vámonos con la que viene señores, porque aquí el jugador de Guinea, Keita, estaba metiendo el balón al fondo de las redes después de romperle la cintura a la defensa. Disparo de pierna derecha y con esto me va el balón, hasta donde las arañas hacen su nido, diría un periodista mexicano. 7.8 la calificación para nuestro hermano de Guinea. En la que sigue mi querido Huachafa, cierran los ojos, yo sé que el Miami FC es tu equipo, pero Mauri estaba metiendo tremenda anotación para darle aquí el gol a los strikers. Calificación mi querido Huachafa, 9.9 la calificación para la anotación de Mauri después de bajar ese balón con el pecho y rematar de pierna izquierda para fusilar al Indio Vega. Y señores, Howard aquí, tremendo golazo, este delantero del Ottawa Fury FC le estaba pegando de pierna derecha cruzado para enviar una bonita anotación y con esto marcar el primer gol del partido donde perdieron ante Jacksonville. 9.2 la calificación final, así es que señores, ahí estuvieron los 5 mejores goles de la semana 7 de la North American Soccer League, mi querido Huachafa, gracias por estar con nosotros y señores, sigan conectados a través de la señal de vamosdeportes.com Te van a cobrar la cámara Huachafa.